Herodes puede significar en cierto sentido nuestra conciencia porque él mata a Juan el Bautista, pero cuando escucha que Jesús está por ahí, le vienen esos remordimientos que dicen, bueno, será el que maté, habrá resucitado, ¿qué pasará? Y quería conocerlo. Nuestra conciencia a veces mata las buenas obras, a veces mata esas inspiraciones, pero otra vez vuelven a surgir por aquí y deseamos conocerlo porque estamos hechos para el bien. Escuchemos esas voces de bien que nos invitan a hacer el bien, no las asesinemos y entonces tu conciencia y toda tu vida vivirá en paz y con libertad. Soy el Paradolfo, recen por mí y yo rezo por ustedes. Bendiciones.